Broncherry, bistec de mozarina, tortitas... ¡Oh! ¡Qué ricas, ¿no? Vamos a hacer la broncherry lo primero. El bistec de mozarina. Hazlo. Y aquí... No, aquí de momento nada. Y aquí haz las tortitas. Muy ricas. ¡Hala! Y este se va a venir. Broncherry Aqua. Vamos, vente. Vamos a probarlo a este bicharraco. ¡Anda, qué guapo este bicho, eh! No sé ni de qué tipo es, ni nada. ¡Vaya esta! Es el otro diseño, ¿no? ¡Hostia! Pero esta tiene que ser más potente, ¿no? Porque te gasta más cosas. Tiene 120 de piedra y 15 clavos. ¿Y esta? ¿Qué? Vamos a abrir estos hueviños. A ver qué me dan. Tenemos Nightwing. Bueno. Sin habilidades y sin nada. Tenemos... Ribuni. Y tenemos... Otro Nightwing. Con torpeza. Ok. Aceptar. Mejorar parámetros. ¿Qué mejoramos? ¿Otro de ataque? Venga, va. 120 de ataque. Para reventar. A ver qué más tenemos desbloqueado por aquí. ¡Hostia! La ultraesfera. Vive to me. El hacha. Placa de circuito. ¿Para qué? Para fabricar armas de precisión. Fibra de carbono. Para elaborar equipo defensivo. ¡Hostia! Rifle de un solo tiro. ¡Guau! Tío. Lingote de metal refinado. Tela de calidad. Tela de calidad. Cama grande para pal. ¡Guau! ¡Hostia! Granada heladora. Y el modo de metal refinado. ¡Hostia! Mira. El frigorífico y escopeta. ¡Qué guapa! Cinco puntos. Voy a gastar en el hacha. Y me tengo que hacer estas dos herramientas. A ver, hueviño. ¿Qué me vas a dar? Otro Nightwing. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Por aquí suena. ¡Oh! No, tío. ¡Mocillón! ¡Mocillón! ¡Tienes que ser mío! ¡Corre! ¡Píllalo! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Que estoy cazando a tu compa! ¡Mío! ¡Vamos! ¡Súper Mocilla! ¡Hostia! Voy a cambiarlo. Lo siento. Pero vamos a hacer otra cosa. Voy a quitar a Robby. Del este. Y voy a dejar a Mocilla. Y Mocillón se va a venir conmigo. Robby. Lo siento. Pero te vas a quedar ahí. Mocilla. Pasas a formar parte del grupo, ¿eh? Ven. Te voy a asignar trabajo. Porque el Grandullón se va a venir conmigo. ¿Vas? Sí, bien. Mocilla. Te la has ganado, tío. Te la has ganado. Y el Grandullón conmigo. Poco común y masoquismo. A ver. Ahí está Grandullón. Ven, 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 ven. Te voy a cambiar el nombre. Y tú te vas a llamar Mocillón. Así. Pero lo vamos a poner hasta con acento. Mocillón. ¡Hala! Mocillón. Vámonos. Joder, qué ilusión. ¿Tú? ¡Ojo! Que este es minero, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué paso de bicho! Ven. Ven tú, ven. Ven, amigo. Ven, porque el otro es tonto. Vamos a ver si tú lo haces mejor. Es lo que quiero. Que minéis, tío. Joder. ¡Hala! Trabaja. Ahí, ahí. Ahí, coño. Vale. Vamos a... Vamos a darle vida a esto. Pum, 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 pum y pum. ¡Hala! Sean felices. Llévense bien. Cabrones. Los bichos os van a estar viendo a vosotros. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Soy malo! Oye, nos cargamos a Chillet otra vez. Voy a por él. ¿Queréis? ¡Míralo! Volvemos a encontrarnos, amigo. Jeje. A ver. Hostia, pues no le hago tanto daño, ¿eh? Como yo me pensaba. ¡Au! Como me reventaba este bicho, ¿eh? Toma. 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 Y... A ver. ¡Hala! Pillao. Que difícil de pillar. Voy a por Penkin también. Vamos a por él. Venga, sal. Sal. Ahí te he visto. Hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tías. Daño hace, ¿eh? ¡Au! ¿Dónde está Penkin? Me van a matar. Me van a matar. ¡Uy! Los pillo por si tienen habilidades buenas, más que nada, ¿eh? A ver, Penkin, ¿qué vas a hacer? Toma. En toda la boca. Ahora tú y yo, ¿eh? Ahora tú y yo solos. Pero, ¿dónde vas? Amigo. Mira, Mosilla. Ya ha subido un level. Bueno, Mocillón. Este es Mocillón. No confundamos conceptos. Sí, sí. Plácame, plácame, imbécil. Te voy a dar la tripita. Un tirito más. A ver. Si te quieres venir conmigo. Ya te digo que si quieres. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! Otro Penkin. Pillao. Vámonos. A la verga Lupe. Y ya tenemos a Mocillón a nivel 17. Increíble, ¿eh? Y mira, vamos a ir a por Kimpaka y volvemos a base a hacer cosas. Voy de paso a ver qué vende este. Que hace mucho que no lo visito. Pues un poco lo que viene a ir siendo una puta mierda, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo sí, lo veo como un poco una puta mierda, la verdad. Voy a venderle alguno. Este. Este. A este. A este. A este no. A este. Tú. 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 Y tú. Patete. Tú. 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 Los podría combinar, pero no me apetece. Se los vendo todos. Si tienen habilidades en amarillo, pues me los quedo. Por si acaso. ¿Qué le pasa al flipao? ¿Cuánto te da por este? Dos mil y pico solo por este. Me va a dar 24.000. ¡Ah! 34.000. ¡Hala! Esto para ti. Flipao. ¡Hala! A ver. Tengo 61.200 y pico de tal. ¡Hala, Dios! ¡Oh! Oye, pues... Me ha venido hasta bien, ¿eh? Dame 15 de estos. Para ir haciendo la dinamo. Míralo dónde está la paca. Bueno, míralo. Que realmente... Es King Paca. O sea, es... Es macho. Es el Rey Paca. Toma. Ni os voy a capturar. ¡Uy! Toma. Y toma. A ver. Señor Paca. Joder, pues para ser el rifle no te creas que le hace mucho daño, ¿eh? ¿Puedo yo solo? ¡Vaya! Terrible. No voy a gastar más balas de estas, ¿eh? Espera, espera, señor Paca. Usted es muy pesado. Toma. ¡Opa! ¡Vaya! Le ha peinado la corona. A ver. Dale un poco. Que soy más o menos del mismo tamaño. Dale, dale, alpaca. Dale, dale. ¡Reviéntalo! ¡Te ayudo! Tira, qué pazo, bicho, ¿eh? El Broncherry Aqua este. ¡Uy! Joder. Ese ataque es lo malo de este bicho. ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vamos, Paca! ¡No! Voy a tirarle otra. Una en el cuerpo. Y se intenta. ¡Vamos, Paca! ¡No te hagas derrogar, hombre! ¿Qué se hace derrogar, sí? Joder, que si se hace derrogar. Quédate, coño. Quédate, por favor. Ni por favor, ni hostias. Le suda toda la picha. ¡Vamos, Paca! No se quiere quedar, tío. No quiere quedarse. Se niega. ¡Bien, Paca! ¡Hala! Pillao. Muy bien. Van dos. Mira a Fox Park. De nivel 20, mocillón. ¡Ah! Se puede dar algo. ¡Uy, cuevita! Es tentadora, ¿eh? ¡Me la hago! Antes de hacer nada más. Ven, vuelve. ¿Qué hacer? La va. Toma. Toma. ¡Hala! Lo destruyo, ¿eh? Espera. Porque si te meto un flechazo, te voy a matar. Lo estoy viendo de venir. Hala, pillado. Dos más y tenemos cadena hecha. ¡Mira Kilimanjaro de esto! ¡No! No quería matarlo, tío. Vaya. Se laguea y todo. ¡Toma! Toda la boca. Toma. Muere. El que sea. Y ahora tú. Nada. Agur. ¡Au! Pero, tío. Venga, quédate. Y así ya tengo los diez. Ala, pillado. ¡Vamos! Vaya. Espera, Kilimanjaro. A ver, ven. Ven, hombre. No me ataques, Daedrim, ¿eh? Estoy pillando a uno que no es ni de tu especie. Ala, pillado. Dos Kilimanjaro más y tenemos cadena. ¡Macaku! Pues venga. A por él. Vaya. Puntería de mierda. Bueno, puntería no, que no llega. Toma. Y toma, para que almuerce y coma. Siguiente. Toma. ¡Pías! A ver si lo pillo. Se enfada y todo. Vaya. A ese no lo he pillado. Hola, Macaku. No te rayes, hombre. No te rayes, amigo. Le voy a pegar unos batazos porque estoy viendo que lo voy a matar, ¿eh? Venga, va. Suficiente. No te escapes, hombre. Hala, ha pillado. Super Macaku. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues otra cueva más. No está nada mal. Pillamos. Ropa interior en ni fuga. Fruta técnica. Estallido sombrío y dos rubis. Bueno. La ropa esa ya podía haber sido otra. Pero bueno. La tengo repe. ¡Coño! Vendedor ambulante y guardia. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Puedo hablar con él o algo? No. Hola. Pero, ¿y por qué vas acompañado de...? ¡Ah! ¡Ah! Que tienes cosas diferentes. ¡Ah! No sirve para restaurar PV. Y esta tampoco. Debilidad y depresión. ¿Cuántos tendré de estos en mi haber? No lo sé. Voy a comprar las frutillas estas. Por si acaso. Autodestrucción. Autodestrucción. Plano de arco anticuado. ¡Cuatro! Del tipo legendario. ¡Ah! Porque vivo el inventario a tope. ¡Hostia puta! Vendeme esto. ¡Frag! ¡Hala! Ya está. A ver. Esto hay que hacerlo de tal manera... De hecho, lo puedo hacer más o menos aquí, ¿no? No queda mal. ¡Construyan! ¡Cabrones! Voy a aprovechar y voy metiendo a uno eléctrico. Invasión de asalto de los furtivos. ¿Por dónde? Van a dar la vuelta, ¿verdad? Pues espérate. Uno menos. A ver tú. Te vas muy rápido. Joder. Vaya, no llego hasta allí. Bueno. Ya sabemos quién los van a reventar. Defender. Defender la base. Sí, sí. Dispara, dispara. Sí, sí. Ay, ay, ay. Dios mío. Anda de imbéciles. A trabajar. Se va a dormir. No va a trabajar. Se va a dormir. Ah, bueno. Si esto no está construido todavía. Venga, que te ayudo de preso. Que estás aquí solo tú currando, tío. Y ahora viene para acá. O le tengo que asignar yo. Ahí va, creo. Uy, las mesas. Tienen que dar la vuelta, tío. Míralo. Tiene que dar la vuelta. ¡Hala! Ya se puede usar esto. ¡Oh! ¡Dios! Gigascudo. ¡Buah! A ver, a ver. Polímero. Hacha de metal y refinada. Y el pico también. ¡Buah! Realmente tengo que hacer el otro horno también. Para hacer el mineral refinado. ¿Dónde está el otro horno? Aquí. Horno mejorado. ¡Hala! Que lo hagan. A ver si se ponen a ello. Vamos, que está a puntito de caramelo. Ahí está. Horno bueno. Lingote de mineral. ¡Ay! ¡Te pide carbón! Claro, esto es carbón. Pero carbón. ¿Dónde hay carbón, tío? No he encontrado carbón todavía. No puedo hacer esto. ¡Hostia, tú! Era esfera. ¡Hostia! Puedo hacer seis nada más. ¡Buah! No las voy a dejar haciendo. ¿Y qué pasa? Se necesita trabajo manual. Pero yo me creía que esto lo iba a ir haciendo automático. ¿Para qué sirve esta mesa, entonces? ¡Qué tontería! Y es más, ¿puedo mejorar esto ya? Sí. Mejorar la base. Construir fábrica de producción en cadena de armas. Los baños termales de calidad ya están hechos. Vale. ¿Quién metemos aquí? Es que tiene fuego level 2. Venga, vuelve al ruedo, Arsox. Ahí, de verdad. ¿Y qué hago? ¿Me voy a dar otra vuelta? Vamos a intentar al Busy este. Que antes me ha jodido la pava. A ver, el flipao este. Tú, pelea. Mierda, estaba recargada. No me he fijado. Vamos, Manny. Que tú puedes. Ahí, ahí. Dale lo suyo. Que viene. ¡Epa! Ja, 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 ja. Chaval. Te lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Mucho Dark Souls, amigo. ¡Au! Vuelve, Manny. Me enfrento yo. No vaya a ser que te lo cargues otra vez. ¡Oh! No me ha dado, ¿eh? Ya. Venga, un tirito en el cuerpo. Si no me mata, pues sería increíble. Otro más. Uy, digo, a la primera se queda. No me lo puedo creer. Pero no. A ver. Recarga. Joder. Ojo. Bien, mío. ¡Vamos! Registro. Al morir sus cuerpos se convierte en una espada que heredan sus sucesores. Si alguien que no es un bus y empuña esa espada, se volverá loco con las voces que resuenan en su interior. Pues, hostias. Ala, pillado. Al final sí. Coño, no me quedaba tranquilo si no pillaba a este flipado. Y te diría de ir al TP y venirme para acá. Y seguimos explorando. Que quería yo explorar la parte de abajo del río ese. ¿Qué hago? ¿Lo intento a este otra vez? ¡Hostia, eh! Se ha enfadado. Bastante, además. A ver. Recarga. Ahí está. Joder. Venga, hombre. Quédate. Coño. He flipado. Un 14%. Es que no es mucho tampoco. Un 15. Ojo. Bien, mío. Ala, has pillado. Me sirve. Vamos para el TP. Ojo. Plano de Ballesta 4. ¡Oh! Legendaria, eh. Me cago en su puta madre. Espérate, voy a volver. Ballesta legendaria. 67 lingotes de metal. Y 33 clavos. Esa ballesta la quiero llevar conmigo, eh. Es legendaria, tío. Esa ballesta la quiero llevar. Bien, Arsox. Bien. Bien, tío. Bien. Ballesta legendaria. Sal ahí. No me jodas que esto es lo que va a tardar. Espera. ¿Puedo traer a Daedrin o a la oveja? O no sé. Espero que merezca la pena esta ballesta. Espero. Y deseo. A ver estos dos hueviños mientras el otro curra. Pero ¿para qué sirve? Para nada. Para exponerlos. Es como un expositor. Simplemente. No sirve para nada más. ¡Pum! Fudler. Vete a la mierda, hombre. Fudler. Joder. Más. Hangyu. Otro Hangyu de estos. Bueno. Vamos, 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 vamos. ¿Qué se hace? ¡Oh, Dios! Ataque 490 y 280. ¡Wow! Ya te digo que si merece la pena, Dios mío. Vamos a guardar la mía. Me ha ayudado durante mucho tiempo, pero tengo una mejor. A ver. Y el diseño es igual. Pues es como más... Es como blanquecina. A ver, un momento. Espérate. No es exactamente igual. El diseño es igual. Lo único que cambia es el ataque. Es lo único que cambia. Pues hala. Tengo mejor ballesta. Esta va a partir la madre. Que te pueden dar los 27 dolores. Vamos, vamos, vamos. Construye. Hala. Hecho. Bien, chavales. Vuelve. Vamos a ir dirección para aquí. Un segundo. Voy a dar una vuelta por ahí. A ver que... Y así pruebo la ballesta también. Mierda. Espérate. Espérate que se me ha olvidado una movida. Vaya. Extremistas de la llama eterna. Que vienen por aquí. Espérate. Que voy a buscarles. Atención que vienen por ahí. Tomad. Para vosotros, jugadores. Eh, eso os ha dolido, eh. Adiós. ¿Qué? Baja, 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 baja. Baja. Vuelve. ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? Madre, esta ballesta. Madre, esta ballesta. No. Espérate. Espérate. Pistola. Oh, oh. No le hago nada. Lanzo una gigasfera. Un 7%. Bien, mío. ¡Hala! Mártir de la llama eterna. Je, je, je. Je, je, je. Si en verdad tengo aquí el río que me cubre, miremos la parte positiva. No está tan mal, ¿no? Así por lo menos sabemos que no van a pasar por este lado. Je, je, je. Estaba todo calculado desde un principio. Estaba todo calculado, hombre. Sí. Mira, 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 mira. Uno por aquí y otro por aquí. ¡Hala! Sean felices. ¿Qué tal ahí dentro, amigos? ¿Se está bien? Ese es el de las granadas. Míralo. Con la granada en la mano. Vale, voy a ir aquí donde la catarata. Y luego ya exploraremos eso. Pero quiero explorar esto de aquí abajo. Un momento. Que me he quedado con todas las ganas, tío. ¡Hostia, eh! ¡Hostia! Espera tú. Ven, sal. Te vas a ayudar. Flipao. Hay algo debajo de la catarata, eh. Túnel tras la cascada. Es muy típico en los juegos. Je, je. Es muy típico. ¿Qué será? ¡Hostias! Fenlope. Espérate, que me cargo a Fenlope. Vamos a por él. A ver, Manny. Vete preparando que vas a salir a escena. Amigo. Vamos a ver el Fenlope este. ¿Tengo todo recargado? Todo recargado. Me sirve. Se esconden en cueva los cabrones. ¿Dónde está el bicho? Sí está lejos, eh. De preso se toma un descanso. ¡No! Míralo. ¡Coño! ¡Pero si es Cobalion! ¡Qué cipotes! ¡Mira todo el hierro! Ah, no le hago nada. Ni ballesta legendaria, ni pollas. ¡Tú, escena! Se ha puesto Manny por medio. ¡Ayuda, Manny! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! No sales de ahí, eh. ¡Hostia, sí sale, sí! ¡Hala! ¡Pero qué embestidas! ¡Mete! ¡Manny! ¡Ayuda! Hombre, si se queda ahí Si se queda ahí Pues no está mal la cosa, ¿no? Poco a poco Si se queda ahí ¡Oh, no! ¡Au! 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 ¡No, que me va a matar! Venga ya, tío Me he cargado bichos de nivel 30 y pico Y no me han costado tanto como este desgraciado A ver Venga Dámelo todo Todo todito Saca rifle Joder, he dicho saca rifle, tío Rifle y pistola Me sirve Hola otra vez Amigo A ver, Manny Sal, pero para allá, para el fondo Que si que eres muy cariñoso Si, yo lo sé Ahora Es tu oportunidad Reviéntalo Ahí, Manny Ahí Qué cabrón Y me ha dado, ¿eh? Menos mal que los ataques de Manny A mí no me hacen nada, tío Vaya Puntería de mierda Eso duele, ¿eh? Esa puta mierda Toma En toda la boca No No me vas a dar Flipao Vaya Ni yo a él tampoco Ahí, ahí, Manny Tú puedes Epa Toma ¿Dónde vas? Dale, Manny Dale Tú puedes Tiene ataques de tipo agua Manny No Esta puta mierda No Vale Dale, dale, Manny Dale Dale Lucha Es un puto tanque, ¿eh? Este bicho Y es el pequeño Cuando tenga al grande No te digo nada ¿Dónde vas? Uno de tus pal Tiene hambre Pues que coma Ah, ya sé Porque no come Pues tendrá que esperar Un momento Tendrá que esperar Un poquejo Joder ¿Qué haces, Manny? Ah, es él El que tiene hambre Vaya Esto es una puta mierda Manny No puedo hacer nada, tío No te puedo alimentar Ahora mismo A no ser que lo distraigas Un poco Corre Corre Au Hala ¿Ya? Vuelve Tú Que te lo cargas Vale Lánzale una de estas Probamos con una verde ahora Y si no Una amarilla Y ya de ahí No pruebo más ¡Ojo mío! ¡Bien! Se quedó ¡Vamos! En tiempos inmemoriales Su bella apariencia Lo convirtió en el tema De muchas pinturas Con el paso del tiempo Fueron su pelaje Y sus preciosos cuernos Los que se convirtieron Más bien En algo Que no me ha dado tiempo a leer ¡Fenglope! Fruta de técnicas de dragón Drago cañón Y un rubí Pues vale Buena ballesta ¿Eh? Pega buenos pepinazos Y había esferitas O sea Estatuas Mira donde hay una A por ella A por ella A por ella que voy A la estatua De Leaf Monk Y otra aquí A por ella Mía ¡Ah! ¡Mira un huevo! ¡Dos huevos! ¡Adiós! ¡Qué pedazo de huevo! ¡Fíjate! ¡Compara! Huevo ardiente Grande ¡Uy! De ahí va a salir algo bueno Eso espero Por lo menos Toma Y es la La legendaria Si llegas en la normal Yo no sé Toma Toma Sí hombre Sí ¡Adiós! ¡Lanzallamas! A ese me gustaría Capturarlo Al del lanzallamas Este Hostia que duro No, 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 no No veo, eh No veo Espera que me cargue a tus colegas Granada de fragmentación Me ha dado ¡Aaah! ¡Que duele! ¡Imbécil! Toma Toma Tengo buena ballesta, eh Amigo Toma No 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 le veía Recarga Y un cofre rojo Bueno, 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 bueno Duele 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 Ahora Es mi oportunidad No pasa nada, hombre No pasa nada No te rayes Pero te vas a quedar conmigo Tenlo claro Más tarde que más temprano Vaya No, hombre, no Pero quédate, tío No lo compliques Venga ¡Hala, mío! Con gigasfera Pero bueno No pasa nada ¿Dónde está el cofre este que había por aquí? Plano de armadura de pelaje 1 Y flecha Bueno Y un ribun y ¡Buah! Bueno, venga ¡Hala, sal! ¡Hala! Liberado Veo estatuillas Como esa de ahí arriba Voy a subir He estado ahí Y no la he cogido Pero soy imbécil ¿O qué me pasa? Dámela, anda ¿Alguna más Que haya así Cerquita Que yo vea desde aquí? Aquella Bueno ¡Cognito! ¡Oh! Este no lo tengo Espérate, espérate, espérate 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 Vamos a pillar a este bicho Tú ve Volve No me rompa las bolas ¡Toma! Te enfada, ¿eh? ¡Lo he matado! ¡Me cago en mí! ¡Vaya! Espera tú Bicho pesado ¿Qué? ¡Au! ¡Oh! Ahí viene el Luz Moon También Yo no me quería meter conmigo Contigo, Luz Moon Si estoy contra este bicho, tío ¿Cómo puede ser tan pesado? ¡Voy! ¡Lo he matado! Ven tú Vámonos Vámonos Porque de verdad Es que de verdad ¡Hola! ¡Au! ¡Píllalo! ¡Buah! Lo he matado Pero podemos intentar con este ¡Hala! Pillao Registrao Antaño solían volar libremente por el cielo Pero tras perder contra los Galclaw Plegaron las alas Y ahora son pacíficas criaturas nocturnas Ya Hasta que llegué yo Y los empecé a capturar ¡Guas! ¿Qué es eso? ¡Ah! Eso es un boss Eso es un boss Lo cual Quiere decir Que por aquí Tiene que haber un TP en algún lado Mírale el TP Pues venga A por ello Relaxaurus Lux ¡Oh! ¡Oh! De tipo eléctrico ¡Hostia! ¡Qué guapo! Me cago en su puta madre A ver Sí Míralo ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? 31 Puedo con él Si me lo planteo Puedo con él Pero Vamos a volver a base ¡Qué guapo! Quiero a ese bicho ¡Hala! TP Me sirve Vamos para base ¿Qué me das? Un Celaray A un surfen Bueno Me va contando ¡Hala! ¡Una hora! Flipas Incinerador de los furtivos Tira para adentro ¡Hala! Bienvenido Esa va a ser tu nueva familia Amigo ¡Suscríbete al canal! Gracias.